¡Suscríbete al canal! 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 A ver si se nos chingan a ellos, ¿no? Eh. Ah, bueno, este... Yo creo que... Este... Ah, no mames, también me bajó a mí. No mames, nos bajó a los dos, güey. Sí, güey. Aguas, ahí viene. También me bajó a Mario. Y ya me bajó a mí. Y ya me... No mames, nos bajó a todos, güey. Valimos madre, cómo ese güey nos bajó a todos. No mames. A ver, le dispare. Ahí viene bajando. Hora. Hijo de puta. Corre, ¿vale? Y me bajaron, güey. No mames, no los vi, güey. Chinga. Ahí son todos. Ah, ya me bajaron, chinga. Ya lo bajaron, güey. Ahí vienen, güey. Ah, güey, vienen de este lado. Sí, güey, son cuatro, cabrón. Los cuatro, güey. Sí. Solo me bajó a uno. Ay, sí, me cubro. Hijo de perra. Ah, maldita sea. Pinche espirón. Maldita sea, me vine a meter donde hay muchos güeyes. No mames, ya me vieron. Corre, 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 pendejo, corre por tu puta vida. No mames, ya me van a bajar. Ay, corre, 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 corre. Pinche Mario, güey, aguanta, güey. Vamos, te doy, Ray. Hola. No me hay nadie, güey. Ah, perro. Ahorita vas a ver, güey. Ah, no, mames, pinches Jotos ya se fugaron, güey. Mira, güey, van en un carrito, güey. ¿Sí te marca, güey? En un carrito. Aparece un helicóptero y yo un carro. Ahí, mira, ahí se ve el helicóptero, güey. Ahí es el carro, quien sea. Mira, ya ves, pues ahí viene alguien. Tuviste buenas contigas. ¿Qué dije, güey? Ah, pero. No hacen caso al pendiente, no al margen, güey. Ah, me bajaron. Ya los bajaron a todos, güey. Ah, me bajaron. Valle verga, güey no me. Jotos. Ya te la tampe. Ah, la popeta del chí. Ya no hay nada ¿Dónde? Ah, es un taxi ¿Ya se fue? ¿A qué lado? ¿Cuál es la zona, güey? Ah, es que hay varias personas Y de ese lado Hay un trailer Hay otro trailer ¡Hasta madre! ¡Joder! Ah, puta madre Uy, aquí hay un güey, mira ¿Lo viste, Mario? Sí, 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 pero también nos están disparando Ya bajé un güey Sí, era el cuarto de ese, güey ¿Ah, sí? Sí Aquí están Va a ser por las cosas del otro Se ve que traía buenas cosas Y las hay del río Ahora me disparan ¿De dónde, dónde, dónde? Ah, ya lo vi Ah, qué le he hecho ¡Hijos de puta, güey! Mamá, me si va tan bien Ahí está en la zona Ahí está Ya nos bajaron Nos van a escanear Ay, creí que no habías vivido, poncho ¿Cómo no, güey? Es que, como dijiste ¿Dónde nos te ves, güey? ¿Dónde nos te ves, güey? ¿Dónde está? Arriba o abajo Abajo Terminando la cascada De ahí de la zona Mira, poncho Ahí donde está marcado, güey ¿Dónde es? Ahí hay un güey A dos Ah, ya los vi Ayuda, ya me están esperando Entre los tres, güey Pues yo también estoy esperando Entre los tres, güey Toma Que venías a matarme Ah, entre dos, sí Ah, no mames ¿Cómo nos me dejaron? Chingao Sí, güey, pues es lo que estáis viendo Ya lo vi Y ya me bajo No mames Son tres cabrones ¿Ya no? No, queda otra No, güey Si tienes enfrente, güey No lo mataste Sí, ya me di cuenta Ah, va Ah, me salió por las pinches No, mude ¿Ya? Esos son otros, ¿no? No, me salió por las pinches No, no lo mataste No, no. Se está curando Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Míralo Atrás de ti we Por que me vengaste 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 Ya, mamá Gracias ¡Vamos!